Uff, chicos, tenemos que hacer este, chicos, si alguien dice algo en el chat, el video termina. Se refiere, bueno, supongo, supongo que, sí, porque no está entre comillas, o sea, con que digan algo, lo que sea, el video termina, ¿no? Bueno, va a estar complicado, la verdad. Bueno, aquí estamos, vamos a ponernos nombre, por favor no hablen, porfa, a ver si no. No hablen, no hablen, porfa no hablen, me parece bien, no sé, yo, vale, por favor, a ver, por favor, por favor, por favor, que mínimo este video llegue a un minuto, ese, ese sería el objetivo con el cual yo estaría satisfecho, la verdad. Bueno, no, no entra nadie a esta, a esta partida, me parece increíble. Buscamos partida. Buscamos partidita. Uy, no encuentra, buscamos party. Bueno, buscamos party. No, es que es complicado para, ahí está, ahí está, entramos a este, que ya somos ocho, ya estamos, ya están iniciando. Muy bien, a ver, ya hablaron, ya hablaron. Bueno, hasta la próxima. ¡Sale! 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 ¡Gracias!